El 19 y 20 de septiembre realizaremos un censo provincial. Visitaremos cada hogar de la provincia con el objetivo de hacer una evaluación de la necesidad de obra social para aquellos que no la tienen, la posibilidad de aportes jubilatorios para quienes no los poseen, identificar perfiles laborales de los desocupados y las necesidades habitacionales en cada rincón de La Rioja. Gobierno del Pueblo de La Rioja.